Estamos frente a la Embajada de Brasil porque vinimos a acompañar esta movilización a repudio a lo que es la destrucción del Amazonas por parte de la clase capitalista brasileña e internacional. La complicidad de Bolsonaro es absoluta. Es evidente que es un gobierno que es un agente de los grandes hacendados, de las mineras, que están destruyendo el Amazonas. Pero el mensaje del Partido Obrero es más profundo. Lo del Amazonas y lo del Brasil también pasa en Argentina. Tenemos una depredación ambiental en el Chaco, en Salta, la destrucción de los bosques, las inundaciones, la destrucción de la Patagonia y la cordillera de los Andes por las mineras. Es decir que hay un sistema social, un régimen social, que es el capitalismo, que está poniendo en peligro al medio ambiente en función de los beneficios de un grupo capitalista. Lo grave es que esto genera emanaciones de dióxido, de monóxido, de una serie de gases que generan efecto invernadero en gran escala, porque no es la producción habitual, sino que es un desastre ambiental. Se contaminan porque las nubes tóxicas se están desplazando. Ayer en San Pablo parece que también pueden llegar a nuestro país. Por otra parte, están afectando la actividad de los indígenas y las pequeñas comunidades que viven en estos lugares y tienen su actividad productiva en la zona. O sea, es el reemplazo de una actividad productiva que convive con los bosques por una actividad en gran escala y extractivista, con la anuencia de Bolsonaro. Por eso, desde Tribuna Ambiental decidimos concurrir acá y seguir luchando por este tema. La solución a esto es una solución anticapitalista. Por eso, como Partido Obrero y como Frente de Izquierda, propiciamos abiertamente una transformación social dirigida por los trabajadores que es la única forma de compatibilizar el medio ambiente con el desarrollo productivo de la humanidad.